Un navegante atrevido salió de palos un día, iba con tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María, la niña, la pinta y la Santa María. Iba a la tierra de Canas con toda su valentía, iba con tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María, la niña, la pinta y la Santa María. Iba a la tierra de Canas con toda su valentía, la niña, la pinta y la Santa María, la niña, la pinta y la Santa María.